En los últimos años la imagen de la Santa Muerte ha desplazado a las imágenes y creencias religiosas posicionándose entre las más preferidas para los amuletos y las limpias, así lo expresó la güera, tradicional hiervera y curandera dentro del mercado. Señaló que para la entrada de este primer viernes de marzo hubo quien se acercó con anticipación para solicitarle la preparación de un amuleto con productos muy específicos, entre los que resalta siempre la imagen de la Santa Muerte a la que le atribuyen muchos milagros. Piden las ávilas, las ávilas compuestas que lleva de todas las hierbas, todas las que debe llevar. Quieren sus amuletos para ayudarse por el día de mañana, que es viernes, primer viernes de marzo, que es un día muy especial. ¿Qué significa? Hay personas que ahora ya son devotos a la Santa Muerte. ¿Cómo ves? ¿Afruencia ha ido en incremento? Sí, ha ido en mucho incremento. Sí, la verdad, sí. ¿Para esta fecha la gente? Sí, también, sí, claro que sí. Sí, veladoras, sus veladoras, sus amuletos de ella. Sí, cómo no. Vendedores de productos místicos, esotéricos y hierbas curativas de los mercados reportaron que sus ventas se han disminuido hasta en un 50% este primer viernes de marzo. Expresaron que la falta de creencia y tradición de las personas por realizarse una limpia o atraer la buena suerte durante este viernes ha afectado su economía. Bueno, pues sí ha habido venta, lo que pasa es que sí bajó como un 50% del año pasado aquí, a este año. Entre 35 y 50% ha bajado. Mira, en primer lugar, luego los padres van a las misas y les dicen que no, nada de esto es bueno. Una. Dos, a veces la mala información. Tres, la falta de economía. Cuatro, que están perdiendo tradiciones. Y cinco, pues que a veces se les olvida. Porque precisamente, pues no, como es cada año, pues a veces se nos va a la fecha. Pero sí ha habido una diferencia, pero grande, ¿eh? O sea, de un año a otro. Ahora, si te digo de hace 15 años, pues ni me la vas a creer. Sí, es muchísimo, muchísimo, muchísima la diferencia. Te digo, lo que estamos haciendo es bajar lo máximo que podamos. O sea, nada más para recuperar y que no pierdan tradiciones, que no pierdan a la gente, pues el interés o hay más o menos, ¿sí? Y es que hay que destacar, según la creencia, este primer viernes de marzo es el único día del año en que la luna se aproxima más a la tierra, se cruza la energía lunar con la del sol y esto genera una energía fuerte y positiva que nos ayuda a lograr lo que nos hemos propuesto o deseamos que suceda. En este primer viernes, los esotéricos, los chamanes y los brujos, con sus hechizos, rituales y limpias, se dedican a traer hacia ellos las energías positivas del universo.